¡Suscríbete al canal! Es como toda mi interior Tengo miedo de sentir dolor No voy a guardarme más ese amor No pude recordarlo, no Recuerdos vuelven a mi ser Te vi un pasado y duele tanto Pero fue tu calor Me protegiste y aguantaste los cambios tan repentinos Aquellos tiempos dorados que nosotros compartimos El pasado fue pasado Ahora solo quiero estar siempre junto a ti Me sentía diferente a lo normal Soy humano, gol, fuera de control Estoy tan mal por dentro Pero supiste calmar el hambre en mi ser A pesar de que tiempo atrás a ti te traicioné Y ahora que puedo tenerte por fin a mi lado Puedo olvidar aquello del pasado Aceptarme por lo que soy y seré la persona que a tu lado siempre va a pertenecer Historias que no tienen un final Historias que jamás terminarán Como cuentos que perduran por toda la eternidad Aquellos que no quieren comprender Terminan lastimados en su corazón Buscan la razón Anhelando el amor Quisimos sentirlo hasta el final Aún sabiendo todo El dolor que nos iba a causar Eso es el amor Aún así pudimos comprender Que el sol se mueve a nuestro alrededor Buscándose otra mitad Eso es el amor Todo fue confuso desde el día en que cambiamos Nuestros lazos se formaron sin saber en dónde estamos Cada día que ha pasado y un sigo esperando A eso que me quiere Y hay quedarme dentro de ese bello sueño Para eso debo volver de nuevo A mi cama Para casi mañana Para ver tu cara Pero ya no pasa nada No puedo aguantarlo más No puedo aguantarlo más Porque es un hombre Me he salvado tantas veces Y esta ira solo crece Me calmaste sin temerme Mientras los demás me van odiando más Me van odiando más Me esconden la verdad Me esconden la verdad Yo he hecho escudo y era mi empada Mientras la cubra se las quiere atacar Sigue atrapada Mientras mi cama En ningún momento Maldado de falta Convenceremos a todas las olas Y guardar a otras personas Y encontrar quien nos abandona